El año anterior, Cienfuegos fue aventajado por matanzas en los Juegos Escolares, luego de que los yumurinos dominaran fácilmente la tabla de posiciones con acumulado de 95,4 puntos, bien alejados de los cienfuegueros que sumaron 56,3 unidades. Por medallas, los matanceros también fueron los primeros, con saldo de 12 doradas, 4 de plata y 2 de bronce. Cienfuegos quedó relegado a la sexta plaza, apenas con un título, 2 plateadas y 6 bronceadas. Hoy, atletas y entrenadores se entregan con todo a las jornadas de preparación y suplen limitantes históricas con el talento de la matrícula en la Academia Provincial. La Academia cuenta con una matrícula para ir a las competencias con equipo completo y eso nos favorece bastante en las competencias porque vamos a tirar todos los botes en las competencias. Yo evalúo la calidad de la matrícula bastante buena para la situación que tenemos. Los muchachos que tenemos en estos momentos están bastante involucrados al deporte, saben cómo está la cosa y ellos están dispuestos a darlo todo a pesar de la situación. Este año estamos bastante bien con la matrícula, tenemos sobre todo las tallas, nos están acompañando bastante. Tenemos buenos sonotipos con los muchachos, sobre todo tenemos el 13 años muy bien fortalecido. Por supuesto, esto nos ayuda a lograr nuestros objetivos, que es retomar otra vez el primer lugar que teníamos, aunque tuvimos un segundo lugar la temporada pasada, pero bueno, no estamos satisfechos con eso porque hubo algunos inconvenientes. Sobre todo, este año fue muy fundamental que contamos con una buena fuerza técnica, a pesar de que tenemos un poco de dificultades, como siempre hemos tenido. Nuestro deporte es un deporte un poco costoso, nuestras embarcaciones son un poco ya viejas, aunque se nos ha incorporado alguna de producción nacional que nos ha ayudado mucho a la parte del entrenamiento, pero bueno, tenemos todos los objetivos y tenemos todas las bases enfocadas en este año, se ocupará nuestra corona. Varias caras nuevas se aprecian en la fuerza técnica de la disciplina, acostumbrada a exhibir como entrenadores a verdaderas luminarias de este deporte. Soy el entrenador más nuevo que tiene la academia. Salí de hace cuatro o cinco años aquí y estoy aquí ahora de entrenador, dándolo todo, frente al equipo de 13 años, masculino. Es un reto bastante grande, hay bastante entrenador aquí con bastante experiencia, y más en la provincia de Cienfuega, con una provincia de resultados en este deporte, pero afrontando y aprendiendo de todos ellos aquí, el objetivo es cumplir y que Cienfuega salga bien. Sí, me favorece, porque bueno, estoy a su altura, ellos me miran a mí como un compañero más a veces, ellos me piden consejos. Sobre todo, en nuestro colectivo de Catra estamos dándolo a la parte de preparación metodológica, donde ellos participan, le damos tareas constantes, pero siempre nos estamos arrimando a ellos. Ellos, sobre todo las cosas, nos preguntan, nosotros les decimos, los guiamos, los orientamos, y les transmitimos nuestros conocimientos, porque bueno, son los que nos van a relevar a nosotros, en nuestro futuro, y estamos preparando ya la base de continuidad de nuestro deporte. Destronar a Matanzas y recuperar el sitial de honor es la única meta propuesta. Nosotros no estamos altados en segundo, nosotros siempre queremos ser primero, y vamos a luchar y confiar que las cosas están saliendo bien y vamos a lograr el primer lugar. Estamos bastante cerquita de los tiempos que nosotros queremos, de los tiempos que hemos planificado, de los tiempos meta que tenemos, y ya estamos pegaditos a los tiempos, así que todavía nos quedan dos meses más de preparación, estamos en una preparación física especial, y va a mejorar mucho. Y Matanzas sí tiene el reto, el reto de nosotros es contra Matanzas, y seguro, seguro puede estar convencido de que este año, nuevamente, sin fuego, coge su corona. La actividad competitiva del Remo Cienfeguero comenzará mañana, con el inicio del Campeonato Nacional de Remo Ergometría. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.